¡Buenas noches, América! ¡Bienvenidas, bienvenidos! ¡Qué invitado tenemos hoy, eh! ¡Qué invitado tenemos hoy, eh! ¡Y va! ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches, América! ¡Melo! Hoy tengo un tremita que me olvidé de abajo... No, pues Silvina no la hace cuando tiene... ¿No tenés un short abajo? ¡No, me olvidé! Lo pedí en vestuario y no... Bueno, la patita rara de Daniel. ¡Ay, va! ¡Vos ponés! ¡Un cuento glamour que la hizo, eh! ¿Ruso? ¿Quién vino al programa de hoy? Un amigo, dale ¡Que me muevo loco, Jay! Una noche calurosa y energizante Hoy en Los Mamones Un artista de lujo ¡Luciano Cáceres! En vivo La pregunta ¿Dónde está Estelita? Preparate porque ya comienza el show Ya estás en Los Mamones ¡Luciano Cáceres con nosotros! Le voy a comentar Está rara la corbata, ¿no? Como siempre, es hermoso Raro estoy yo, además Bueno, me vamos a comentar esta cosa Que estuvo surgiendo en los programas De Los Besos con el Conductor Tan raro que se fue dando con Esbaraglia Después con Esmeralda Mitre Fue como yendo a distintos lugares ¿Y hoy? ¿Y hoy? Está yendo del estudio Chicos, Luciano Cáceres está yendo del estudio Estas son las noticias Y están presentadas Es el momento de ir tras tus sueños Y convertirlos en realidad Comenzá a ahorrar y a capitalizarte Con nuestros planes de casa propia Auto, moto, cero kilómetro Y dinero en efectivo Entrá a autocredito.com Y suscríbete Ya entregamos más de 5.000 millones de pisos A nuestros suscriptores Ruso Sí, yay Tu futuro depende de las buenas decisiones Que tomes hoy Mirá Disfruta de tu casa propia Explora en tu auto nuevos lugares Autocrédito Es la mejor forma de ahorrar y crecer Si serís adjudicado No pagas más Con autocrédito Cumplir tus sueños Es posible Si no saben que bien que está el aire ahora De repente como que Dios apretó un botón Y estamos en el otro Me encanta Lo pedís lo tenés Estos son los mamones Chicos ¡Amón! Felicitaciones ¿Qué pasa al escritorio que tiene? ¿Qué cosa? Ah, está focalizado para mi cuerpo El gesto de Mauro y Cardi Luego de que Wanda Nara anunciara la reconciliación En el día de ayer Wanda anunció su reconciliación con su marido Inmediatamente tuvo varios gestos de amor Mauro hacia ella Hermosos, ¿eh? Ahí está la foto Qué lindo Que están juntos La china está muy contenta también Entonces mi historia desarmó El futbolista puso una foto de perfil con Wanda Solo la sigue Ay, otra vez cambió esto La sigue a ella Y al PSG Estuvo a punto de cambiarse el nombre de usuario Por el de El marido de Wanda Pero Ya está registrado el marido Por el marido de Papita Sí Y el que va a dormir tranquilo Tranquilo, tranquilo Hoy es el community manager del PSG Olvidate, sí Tengo la cara nacional De la relación Wanda y Cardi A ver, la cara exclusiva La cara nacional de Wanda A ver Excelente Esa es la cara Me grafica el problema, ¿eh? Bueno Escuchame ¿Qué pasa, Gabi? El que está re preocupado que Cardi no lo sigue es Messi Sí Tremendo Debe estar re complicado con eso Bueno, escuchá Sí El código del pirata Esto es tremendo, ¿eh? Cómo hizo Qué antigüedad de los piratas, ¿no? Cómo hizo Icardi Para seducir a la china Suárez Sin ser detectado por Wanda Nara Yanira Latorre describió en Lama El procedimiento que usó el futbolista del PSG Para llamar la atención de la actriz A ver, Yanira Vamos a hablar Esto es así Te sigo Te sigo y te dejo seguir Te sigo tres veces seguidas Para que al otro le aparezcan tres notificaciones O te likeeo 15 fotos de la nada Después las deslikeas para volver a hacerlo Es como el prende y apaga Claro, como el prende y apaga Pero imagínate que Lucic justo en ese momento ve el movimiento, ¿entendés? Bueno Qué complicado Me parece que un poquito Wanda lo detectó igual, ¿eh? Cuando digo un poquito digo mucho, ¿eh? Y cuando digo Wanda digo todo el país, ¿eh? El código es simple, mirá A ver Tenemos las placas, ¿eh? Primera placa Empieza ¿La tenemos o sea de caserta? Ahí está Empieza con un like El emoji del pollito O el de las manitos La otra persona hace copa y manda foto y el número de teléfono, ¿entendés? Para avisar que está libre para chatear Y se siguen y se dejan de seguir varias veces Se encuentran disfrazado él del oso Arturo Y la otra disfrazada empanada gigante, ¿eh? Y se dice en la contraseña Que somos los piratas, es la contraseña ¿Qué pasó? Eh, ah, yo no leo, ¿eh? Bueno, eh... No, no te vas a parar No, no te vas a parar No, Jay, escuchá No, quería comenzar Cuando contratan a una panelista Fíjese cómo anda de visión Es gravísimo que ni con anteojos se va a leer Yo me acuerdo la letra Porque estoy de una profesional Entonces, decí, decí Entonces, la letra es ¿Sabés la cantidad de veces, Jay, que dejé de seguir a gente? Sí Silencio, chicos Silencio, silencio ¿Sabés la cantidad de veces? De veces que dejé de seguir a gente Porque yo hago mucho eso de dejar de seguir para ver si me sigue Y volví a seguir Y yo no sabía que era un método de levante O sea, fue un desastre porque tiré onda sin saber y ni siquiera me la devolví Es excelente Es excelente Seguir y dejar de seguir Entonces el PCC está loco Sí, sí, claro Claro, claro Escuchá Yo lo veo simpático Pero yo me doy cuenta por el semblante, Gaby ¿Qué pasó? Detrás de esa sonrisa hay dolor ¿Qué le pasó? No te veo bien No te veo bien No, porque hoy le pongo a la casa y le digo a mi mujer Escuchame ¿Este traje me hace gordo? ¿Y qué te...? Capaz que sí, pero yo no soy fichomada de la pizza ¡No! Silencio O sea, por el PCC y por el tema de dejar de seguir, seguir Que ahí nos contaba nuestra querida Dalia Tenemos una encuesta, ¿eh? A ver Encuesta ¿Qué dice? ¿Cuánto funciona el código pirata? A ver 1% es mucho, casi nadie Ya le da crédito a esto 15% poco y la mayoría, ¿no? El 84% funciona menos que las medidas del gobierno para bajar el dólar Porque les digo Mientras tanto el dólar se estaría yendo a la mierda, ¿eh? Confirmado Confirmado Ya llega Luciano Cáceres No se fue, ¿no? No, no ¿Qué programón? ¿Cómo nos divertimos? Yo me divertí viéndolo porque no estaba en la nota que hizo con Estelita Qué divertido es Luciano Cáceres Bueno, un turista Se perdió en la montaña Escuchá, porque es genial No atendió la llamada de los rescatistas porque no conocía el número ¿Cómo? Y si lo hacemos todo Cuando vemos que el número no lo conocemos, ¿viste? Es la historia de un joven que se perdió en una montaña de Estados Unidos Se volvió viral el tema Y el turista dijo Es que estaba con demasiados quilombos como para ponerme a discutir ¿Por qué no quiero cambiar de compañía de celular, me entiendes? Yo creo que cuando es así los rescatistas deberían decir Somos los rescatistas, boludo Amanizándote Aunque si ponen Somos los rescatistas También hay que tener Nadie se puso a pensar que el chabón no quería que los rescaten Puede ser Nadie dice El tipo tenía señal Si está perdido, llama a él Podía ser rico furtado escapando de todo, ¿no? El tipo estaba tranquilo ahí en la montaña Si, no quería que los rescuen me Bueno, la crítica de Adolor País La crítica de Jimena Valor a los políticos dijo Dejen de chorear La actriz se esplayó al aire en Showmatch, en la academia, ¿no? Conmovida tras un homenaje al folclore argentino Que ayer lo vi Muy bueno el homenaje del folclore El país está muy lastimado ¿Tenemos el video? A ver Es buenísimo que la gente que tiene poder Y se debería encargar de que nosotros los argentinos vivamos mejor Dejen de chorear y se ocupen de que la gente viva mejor Tenemos un país del carajo No puede haber gente durmiendo en la calle como hay No puede haber gente sin poder laburar No puede haber gente que después de esta pandemia quedó puro para arriba No sé, me emociona profundamente el país que tenemos Los argentinos, el trato que hay Ah, muy bien Además me gusta esta Jimena combativa, ¿me entendés? Ya le está tentando algunos espacios políticos para que se presente como candidata Para intendenta del conurbano El eslogan sería Varón, no te tengo miedo ¿Por qué es un varón del conurbano? Varios políticos deben estar re asustados Porque Jimena es de armas tomar, ¿eh? No se olviden que es la cobra Que se cobra todo lo que hiciste Me dé La gente puede ser candidata a disputada A ver, puede ser Cintia Fernández Puede ser María Garanta Porque no puede ser Cintia Fernández Sí, sí, sí Perdón El loco del mortero también, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Hay canticia Hay canticia Canticia para la mujer empoderada Para la mujer empoderada ¿Era un mortero lo que tenía o no? Era algo así Algo así, no me acuerdo Pero se lo conoce por así No, pero ese como que pase desaparecido Vamos todo contra Granata y Cintia Fernández No Bueno, vamos con la canticia Yo ya estoy bailando Vos estás haciendo ya el tiempo Nos rellenando Con los políticos Jimena tiene un saldo No se los vaca igual que a Daniel Ovaldo Ella se cobra lo de ahora y lo de antes Dicen que de vice eligió a Cintia Fernández Barón presidente, barón presidente Una mujer fuerte y muy patriota Barón presidente, barón presidente Y lo asuntaba con Brian Lanzerota Eso Espectacular Luciano Cáceres hoy con nosotros Se está pintando los labios ya Hablando de Luciano Mañana Luciano Pereira con nosotros Le conté a la Claudia Porque la Claudia me dijo Avísame que voy el día que vaya a Luciano Está de viaje Está re caliente El viernes Celeste Carvallo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! Y el jueves El jueves Lo dejamos para el final El jueves ¿Quién viene? Sebastián Guanra ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué le gustó el invitado? ¿No te gustó el invitado? No, ¿sabes qué? Hoy Seba No, Seba es el uno Sí, lo es Pero hoy me dijo Hoy, de verdad Voy a contar una intimidad Me dijo ¿Le das a Luciano Cáceres? Te preguntó eso Te preguntó en un chat ¿Y qué le contestaste? No le puedo contestar No digas, no digas No digas Ya le di Claro Depende porque hay un tema Con la distancia Pero vamos a hablarlo con Sebastián Que dice que más de cuántos kilómetros No es sin fidelidad Eh, sí Hay un punto Ah, ya cambiaron Ya sé cómo se va a decir Vamos a hacer Barrio Eh, producción ¿Puede algo? ¿Le pueden hacer un isopado Luciano Cáceres? Ya Por si pinta Por si pinta Nada más Igual, perdón Esto lo jodo ahora Pero cuando esté Lacan No lo voy a hacer Porque, digamos No hay nada peor Que incomodar a un invitado Esto lo digo en serio A ver, pasa que dura Te tira a veces de acá Mirá Ahí, boludo Lo digo en serio Sí, sí, malo Che, qué lindo La pasamos el otro día El cumpleaños de Valerio Con toda la técnica Los muchachos Lo hemos pasado muy bien Muy bien Bueno Anto me vino diciendo ¿Qué tendrá que ver? Bueno Que los vi a los técnicos Y digo Qué lindo grupo humano Que son Sí Pero Somos todos amigos Dólar hoy ¿Qué pasó? La cotización libre Alcanzó 296 pesos Un nuevo récord Es histórico El contado con liquidación libre Siempre lo quise decir esto El contado con liquidación libre Se sigue ofertando En torno a 200 pesos Es tu tema Se llegan a 400 pesos Después de las elecciones Nunca nadie Va a olvidarse de mi nombre Dijo El marido de Pampita Claro Ahora la pregunta Que yo me hago es ¿A cuánto se va a ir la falta? Porque si seguimos así Con dos patas Me compro un tres a diez No, yo nunca pensé que alguien Se iba a ir más al carajo Que Icardi Pero toda la lo logró Excelente Excelente ¿Dalia querés opinar Del tema Icardi? El tema Icardi Vos sabés Sí, sí Yo voy a opinar Del Wanda Icardi Y la China Y es Muy profundo Lo que tengo para decir No tengo opinión Chicos No puede ser Que no tengo opinión La primera persona Que no tiene opinión En la Argentina Sobre el Wanda Gay Me gusta Tenemos encuestas Por el dólar Es tremendo El dólar Mientras Wanda Wanda El dólar ¿Hasta cuándo Va a seguir subiendo el dólar? ¿2%? 200 pesos Dijeron El 10% Dijo 500 pesos El dólar Y la mayoría Dijo hasta que la mona Jiménez Que sepa quién se tomó Todo el vino Y va a ser así Pero esta es de Ricky Maravilla No, no, no Es verdad ¿Y cómo es? ¿Viste? Y así el vino No Yo ya no puedo creer esto Todos los días venimos avisando Esto es el tema del predictivo Mientras esperamos a Luciano Cáceres Hay un tema con el predictivo La gente hace que ponga cualquier cosa Cuando chatea por el Whatsapp Nadie nunca hace absolutamente nada Si no me creen Miren Esto le pasó a Charlie A Fito Y al Indio Esto está Si con respeto A ver A ver el chat Feliz cumple Indio Feliz cumpleaños atrasado Charlie sabía que era de regreso a octubre Con K Pero no pude ir Porque en el infierno Está encantador Charlie dice No pasa nada Indio Nos divertimos en primavera Y en el invierno Nos quedemos morir Fito Vi la foto de la fiesta Todavía le puse Me gusta estar al lado del camino Fumando lujo Mientras todo pasa El Indio dice Yo estoy de vaca cubana En Nueva York Vi por streaming De concierto del Colón Un lujo es vulgaridad 11 y 6 dice Fito Por lo menos eso es lo que marca En mis tres Charly me oiga la mierda Me vinieron ganas De hacer popotitos Chao vieja ¿Te vas Charly? Charly salió del grupo En Stay No More Ay yo que no había foto No se podía sacar foto En el cumpleaños de Charly Hoy me pasaron la foto con Charly Menos mal que había un fotógrafo Mecha Gracias Si que flaco que estabas en la foto En la vida estoy flaco Dalia Sáquenla Elimínenla Jugaremos Ti, ti, ti Che la La efeméride de hoy Está presentada Porque la están blureando Ya Están blureando Estoy hermosa Chicos Divina Es Daria Goodman La que está aquí La efeméride Ya viene Luciano Cáceres Vamos La efeméride de hoy Está presentada No tengo que subir nada No Cunnington Nos invita a tomar Lo mejor de cada uno Y a disfrutar La frescura De todos sus sabores Son Sintac También tiene versión sin azúcar Porque tomar decisiones Tiene un sabor único Ruso Si Che Cunnington Decisión tomada Te invitamos a tomar algo A tomar lo mejor de cada uno Tomemos fuerza y confianza Tomemos todos La oportunidad de elegir Y tomémoslo todo Con una sonrisa Porque tomar decisiones Tiene un sabor único Cunnington Decisión tomada Esto fue el programa de Guido Casca Algunos participantes Hacían de dinosaurios Es espectacular No sabemos si eran dinosaurios Si eran zombies Con problema de columna No Lo tenemos A ver lo compartimos Dale 2017 fue Te notas en el 13tv.com Si sabes Hacer un dinosaurio Esto es exclusivo De los mamores Se nota el último dinosaurio Se llama Guillermo Se anotó él Se anotó él Esto pasó al aire Ahí está Ahí está Esto fue al aire Sí, sí Esto sí Es que Guido es un genio Guido es un genio Pero El mejor dinosaurio vivo De la Argentina Es Gaby Jules Adelante Gaby Para vos Dinosaurio Bernardo Se da más titán Es el albú Es la momia de titán Atención Voy a ir al piano Perdón El paso de comedia Que lo tenemos con Dalia Lo vamos a presentar Cantando Dalia Como corre Bueno Ahora lo digo Ahora lo digo Toma dos Toma dos Perdón No, la producción Te tiene que decir No, me la discusión No, me la discusión No, me la discusión No se acordó Entonces anda a la mierda Dalia Lo vamos a presentar Cantando Dalia Como corresponde Sí Bien, Dalia Está presentado Luciano Cáceres Está ahí atrás No se fue Todavía no conocés Los pan dulces Y budines de Fantoche Hechos con masa madre Está atrás Lo voy a buscar Pero esto es televisión en vivo Claro No me digas Que tengo acá El pan dulce Uy, tan rico Riquísimo Porque es para cualquier época del año Me entendés El pan dulce Budines de Fantoche Están hechos con masa madre Muy de cuarentena Tremendos Una exquisitez De verdad Yo me lo voy a comer Mientras Luciano Cáceres Se va preparando Ruso Sí, Chay Porque los pan dulces Y budines de Fantoche Se conservan y cuidan a diario Haciendo que todos los productos Sean especiales Date el gusto de probarlos A CETE FANTOCHE Mirá ¿Por qué cada vez más gente Come Fantoche? Porque es ideal Para acompañar con mate Mientras estudia Porque a mis nietos Les encanta Porque es una bomba De chobuelas De dulce de leche Simple Me acompaña de noche Y me acompaña de noche Es un actorazo Es un número uno Tiene muchísimos premios Él es un premio Un grosso Un grosso Un grosso Un grosso Y va Esa Acto talentoso Y va Con acudo Un actor Que actúa Vestido desnudo Se escribió en el teatro Primera fila Queremos que hoy Nos cante la prichila Vino Luciano Vino Luciano Cantar, bailar Era todo se anima Vino Luciano Vino Luciano El apellido Nuestra baila Rima Vino Luciano Me gusta terminar así Luciano Cáceres Vino Hola ¿Todo bien? Bueno, sí Un abrazo Porque estamos testeados Estamos testeados Estamos hisopados Chicos, Luciano Cáceres Con un Vamos Hacemos un desfile Porque solemos desfilar Este Y no Va a ser la excepción Chicos Luciano Cáceres Desfile Vamos Vamos Por Dios Por favor Miren lo que Estoy salvo Desnudos En vivo Desde los mamones Camino a todos Terrífico Vamos Por eso incómodo Por favor Che, perdón Nunca lo vi tan contento Andorberto No estás sonriendo Y uno Sí Escuchá a Luciano Le dice Tenés que ir acá Tenés que separarte acá El programa ya lo veo Dice No hace falta que me expliquen Un corte chiquitito Chiquitito así Y Luciano Cáceres En los mamones Chicos ¡A dónde vas a ir? No te muevas de la pantalla De América Porque en minutos Hay más Los mamones Siempre con vos Cuando venís a Vital Siempre encontrás más Harina y tomate Se convierten en sábado de pizzas Y una cafetera En momentos inolvidables En Vital no solo encontrás ofertas Descuentos Y la mayor variedad de marcas líderes Encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar Vital El mayorista de tu ahorro Del 15 al 28 de octubre Con tu compra del Galaxy Z Fold 3 5G Accede a un Galaxy voucher de 35 mil pesos Para que elijas entre Music Pack Power Pack O Fit Pack Además podés entregar tu celular como parte de pago Y ahorrar hasta un 50% Samsung Un antitranspirante que no irrita la piel de las personas con diabetes Es posible En Diabetex Estudiamos profundamente la piel de las personas con diabetes Para desarrollar un antitranspirante completo Que no irrite la piel sensible de las axilas Que ayuda a prevenir el mal olor Reduzca el sudor excesivo Y no manche la ropa Diabetex Y la Federación Argentina de Diabetes Juntos cuidando la salud de tu piel Con Aquasystem Instalás un sistema diseñado científicamente Para conducir agua a elevadas presiones y temperaturas Solo la termofusión y electrofusión de Aquasystem Garantizan la circulación de agua en tu casa Con gran ahorro de energía Para el pleno confort en la vida de tu familia Aquasystem Con el respaldo del Grupo DEMA Las puertas se están abriendo Es hora de despegar Volvamos a disfrutar Despegar Vivir viajando de nuevo Chacabuco Donde todo empezó Pulmones verdes Movida comercial Oferta educativa Y excelente conectividad A caballitos no le falta nada Y dicen por ahí Que quien vive aquí No se va más Como Adrián Mercado Gestión Inmobiliaria Tenemos todo para tu salud Todo Con la red de servicios más grande de Argentina Todo Con servicio médico online las 24 horas Todo Con planes que se adaptan a todos Todo Para cuidar a más de medio millón de argentinos Como vos Somos la empresa de medicina privada Del Grupo Sancor Salud Estrenaste parrilla y comiste de más Estrenaste tu primer parcial Y te duele la panza Estrenaste ser abuelo Y está lleno de emoción Tenés siempre Certal El alivio de siempre Que también está de estrena Certal Qué felicidad sentirse bien Transformar cualquier superficie en madera Nunca fue tan fácil Parece madera Pinta con símil madera de Benier La calidez de la madera En cada rincón de tu hogar Para ponerle un freno a la falta de educación De trabajo Para poder vivir en paz Martiniano Molina Candidato a diputado provincial Por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Mudarnos juntos Fue una gran decisión De los nervios que tenía Me agarró dolor de panza Pero la doble acción de Buscapina Me ayudó a aliviar el dolor de panza En minutos Confiar en mi intuición Y disfrutar la decisión Confía en tu panza Confía en Buscapina Hacé volar tu imaginación Con las mejores novelas de aventuras La vuelta al mundo en 80 días Robinson Crusoe Sandokan Una colección de lujo Con ilustraciones y grabados originales Primera entrega La ira del tesoro Por solo 199,90 Te invitamos a tomar algo A tomar lo mejor de cada uno Tomemos fuerza y confianza Tomemos siempre el lado positivo Tomemos experiencia Y también la frescura de lo nuevo Tomemos todos La oportunidad de elegir Y tomémoslo todo con una sonrisa Porque tomar decisiones Tiene un sabor único Cunnington Decisión tomada Nuevo y Paulos BL Su fórmula multiacción Regenera la piel Actuando en todo tipo de heridas leves La vida está llena de momentos Para usar y Paulos BL Oye, llámale enano ese Diego, me dicen pelusa Y todo el pueblo cantó Vamos a conocer a la joven promesa Diego Armando Maradona Disculpá, como sea que te llames Claudia, me llamo Vos tenés que jugar Y yo trabajo cuidando tus intereses Todos los clubes te van a querer Vas a poder jugar donde quieras Se viene a ver el pueblo cantó ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A este momento lo voy a transformar en un momentazo. ¿Cómo? Con las variedades de Imperial, que son un lujazo. Lambert es la roja, batazo. La Golden, excitazo. Y la Ipa, que tiene un aromazo. ¡Uy, qué temazo! Por eso, a la hora de darte un gusto, que sea grande. Sabemos que sabes. Imperial, saber tiene su recompensa. Esta es una puerta de entrada. Esto es un café. Esto es tentarse. Y este es el sol. Él es Manu. Este es un alfajor para el camino. Esto es un te acompaño. Esto es un principio. Esta es una familia cargando el tanque. Esto es una parada técnica. Esto es Río Grande. Esto es Catamarca. Esto es Caballito. Esta es una puerta de salida. La misma que de entrada. Pero la gente pasa más contenta que hace un rato. Esto es fútbol. Todos los días, pienso en lo que me apasiona. Después de los 40, comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex. Ayuda a regenerar naturalmente los cardílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex. Seguí haciendo lo que disfrutas. Nuevo Meat Heart Seltzer. Encontré el equilibrio entre refrescarte y sentirte bien. El toque justo de alcohol y solo 99 calorías. Con un twist de frutas y sin conservantes. Y es libre de gluten. Meat Heart Seltzer. Encontrate con algo nuevo. Acuarel. Pinturas artísticas premium. Acrílicos decorativos. Pintura a la tiza. Para telas, témperas, lacas y todo en accesorios. Encontrá todos los productos Acuarel en librerías y artísticas especializadas. Acuarel. Los colores de la vida. Acuarel. Le damos color a tu idea. Todavía no te enteraste que con Superbiel tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superbiel.com.ar. Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superbiel tenés beneficios, pero siendo cliente Superbiel tenés muchos más. Porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superbiel.com.ar. Superbiel. Aprovecha Norauto. Te ayuda a dejar tu auto listo. Neumáticos al mejor precio y en cuotas sin interés. Cambio de aceite a un precio increíble. Los mejores accesorios y servicios de taller con garantía de los especialistas de Norauto. Mirá, tape. Norauto te ayuda a dejar tu auto como nuevo. Aprovecha 12 cuotas sin interés en neumáticos de todas las marcas. Combo, cambio de aceite semisintético con Castrol Magnatec a un precio imposible. Baterías Moura, Mateo y servicios de taller, todo en 12 cuotas. Norauto, todo lo que necesitas para tu auto. Ay, me agarraron tomando agua. Estamos hablando con Luciano Cáceres, chico que está con nosotros. Luciano. Y a nosotros nos encanta arrancar siempre al hueso, así que al hueso con Luciano Cáceres. Bueno, tenías un sueño que era actuar con Alfredo Halcón. Se te dio, pero en una escena, en esa primera vez que laburaste con él, él te gritaba de ser que te escupía mucho. Pero es verdad que vos decías, es baba de Halcón. Es verdad, es verdad. No fue la primera vez. Ah, la primera vez no escupió. No, no, la primera vez fue mi primer bolo en televisión con él. Pero la primera vez en teatro. Yo decía de uno de sus hijos en La muerte de un viajante. Y había una escena que nos cruzábamos, él apoyaba sus brazos acá. Y obviamente mi tía y proyectaba mucho, Alfredo. Y yo recibía todo ese rocío de baba, pero decía, es baba de Halcón. Ah, muy bien. Qué bueno, en pandemia, ¿no? En pandemia es una gran escena, ¿no? Es una gran escena, pero me arriesgaría. Me arriesgaría y preferiría morir de COVID, contagiado por Alfredo por volver a laburar con él. O sea, no, escuchame, te voy a sacar de ahí. Te voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con un premio que le ganaste a Michael Douglas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue un provechito? ¿Qué fue? ¿Qué fue un provechito eso? ¿Yo dónde? ¿Hiciste? No, no, los provechos míos son internos. Ah, perfecto. No, Michael Douglas, no fue un provecho, lo dije mal. Sí, pasó, pasó. Pasó, ¿podés creer? Le gané un premio a Michael Douglas. Chicos, esto se aplaude de pie. ¡Qué grande! Bien. ¿Quién pudiera? Yo también, yo también. El chabón no lo podía querer, ¿no? No, yo creo que no, ni... Es la cara de Tineri cuando gana Julian Weich, esa cara. Esa cara que es. Premio Internacional en el Festival de Cine de Milán. Sí. Y con Gato Negro estaba nominado él, estaba nominado yo, estaban... Muchos actores conocidos, éramos cinco, y yo era el único que no era tan conocido. ¿Fuiste a perder, sí o no? Siempre voy a perder. No, al Martín Fierro sobre todo, que no le dieron ni uno, viejo. Pero me llevo los centros de mesa. ¡Ah, excelente! Son como medio un trofeo, ¿viste? Son como Martín Fierro. ¿Pero qué tenés, una repisa con todos los centros de mesa? Sí, cinco, seis nominaciones y... Y bueno... Bueno, el oro que fue para todos. Pero no, el oro, me llevé el oro. Volviendo a Michael Douglas, o sea, cuando dicen Luciano Cáceres... No, no, ni fue. Él ya sabía. Ah, él no fue. Ah, le avisaron. Claro, esa gente le avisa. Sí, sí, sí. Eso se avisa. Pero es precioso, el premio es hermoso. Ah, pensé que Michael... No, me también es un tipo que está muy bien. Sí, sí, sí. ¿Subiste a hablar? Sí. ¿Subiste a hablar? Sí. No, y agradecí. Para vos, Michael. Gracias, Michael. En tu cara, Michael. Escuchame. No, me quedé colgado el otro de halcón porque en la tele hiciste en el nombre de Dios con él, ¿no? Exactamente. Claro, exacto. Bueno, es verdad que tenías tres años, eras muy chiquito. ¿Ya sabías de memoria una obra que hacía tu papá? Sí. ¿Te terminaron echando de la sala porque recitabas la letra? Es verdad. Eso es. Lo acompañaba mi viejo que fue la última obra que hizo, porque éramos seis hijos, o sea, vivir del teatro independiente. Sí, él tenía una sala. Él tuvo una sala donde yo fui concebido, esto lo contamos mil veces. Sí, tus papás, digamos, lo hicieron en el escenario. Porque mi viejo dormía en el escenario, sacaba los colchones de abajo. ¿Qué era? ¿De buscar y la hora? No, pero... Y avanzada. Fue muy normal eso. Nacimos el mismo año, así que podía... Podía ser, podía ser. Y los dos casados con personas distintas, o sea, fue un amor prohibido. Ah, Wanda, por otra historia de Wanda. Sí, por otra. Fue un sexo en esos colchones, arriba del escenario y, bueno, mi mamá, nueve años casada. Es que los dos trabajaban en la municipalidad, puede ser. Claro, esa esposa ve todo. No, pero acá la producción te trabaja un montón. Es apasionante esto. No, no, es tremendo. Y los dos se... Ella lo visitaba el teatro. Exactamente. Lo fue a visitar el teatro, se ve que no vio las obras, sino que vio otra cosa de mi padre. Vio su obra maestra. Vio su obra maestra y, bueno, quedó embarazada y después al tiempo le tuvo que avisar al marido. Y él a su mujer. Sí. Sí. Y fue un quilombo terrible, pero ese fruto del amor prohibido está aquí. Y es verdad que subió una historia a otra familia que te cargas por zorra. No, no pasó de eso. Pero lo que sí pasó es que este tipo, el ex de mi madre, después de muchos años, apareció diciendo que era mi papá. Y a mí me hizo recuestionar todo, cosa que pasé por un ADN y ninguna posibilidad de eso. Qué fuerte. ¿Llegaste a dudar? Lo digo porque el tipo no cumplió, porque en realidad el acuerdo era que él tenía un montón de cosas de mi vieja, que si no tenía nada que ver con él, me las iba a dar y no cumplió, así que si está por ahí. Ah, está por ahí. Podés devolver, por favor. Estaría bueno. Las cosas estarían más que bueno. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, nos habíamos quedado que vos tenías... Pero imagínate, 41 años que venga un tipo que diga que es tu papá, tenés que hacerte un ADN. ¿Pero lo hiciste por él o...? No, tenía dudas, porque el tipo es ingeniero y a mí me encantan los puentes de la ingeniería. Uy, las noches que pasaste, ¿no? No, 45 días. Sí, ah, un montón, un montón. Bueno, pero no era. No. ¿Fue hace poco? ¿Fue hace poco? Sí, hace poco. Hace tres años. Tres años. Porque repetía todo con Fernando Bravo, ¿no? Tres años. Bueno, hablando de tres años, tenías tres, te sabías de memoria. ¿Todo esto no conté lo que tenías que contar? Sí, perfecto. Bueno, vamos, vamos. Bueno, pero ahí fue la gran revelación para mí. Sí. Porque subí al escenario por primera vez, porque me rajaron, porque decía la letra antes que la dí a mi papá, y estaba anticipando todo. Era una obra que llamaba El hombre y sus muñecos, y era un tipo que fabricaba muñecos, y en el correr de la obra se iba entumeciendo y volviéndose un muñeco. Un muñeco. Y pasé al escenario, al costado, y lo veía a mi papá siendo otro, y veía al público embogado mirando a mi viejo. Y ahí me di cuenta que era donde me quería quedar. Qué lindo. ¿Entendés? Qué lindo. Hermoso. Yo quiero acá, yo quiero acá. Hermoso. Y después, recién a los ocho, nueve años, empecé a estudiar. ¿A los diez leías Shakespeare? Sí, porque ya estudiaba teatro. ¿Vos, Gaby, qué leías a los diez? Condorito. También leía Condorito. Y no lo entendía, Gaby, no entendía Condorito. Me contaba a mi vieja, explicaba como era. Era muy crítico Condorito. Bueno, yo entendía cuando se caía, plop, y dices, ¿sabes qué? Escuchame, no, pero leías Shakespeare, ¿y qué? ¿Entendías lo que? No, no lo entendía como, creo que todavía no lo termino de entender, pero sí, sí, yo tenía golpeada la frente siempre, porque leía todo el tiempo, y me comía las cabinas telefónicas esas de Entel, o los postes, porque yo iba caminando leyendo, pum, pum, me comía. Sí, sos así medio torpe, ¿no? No, ya no. No, ya no. Demasiados golpes hicieron que no le dan nunca más. La que no se podía golpear con la puerta era Ángela Torres porque se la habían sacado, porque daba tanto portazo, estamos hablando de Ángela, que es la hija de tu ex mujer, ¿así? Exactamente. De Gloria Carrá, que le mandamos un beso. Ocho años de crianza de Ángela, y teníamos a Amelia, mi hijita muy chiquita, y era un tema que se duerma, entonces cada discusión con la mamá, o simplemente energía adolescente de cerrar fuerte la puerta, y un día fui... ¿Fuiste el ideólogo de sacar la puerta? Le saqué yo la puerta, sí, claro, fui yo, dos veces le saqué la puerta. Es un temón el que estás trayendo. Mi intimidad, mi intimidad, mi intimidad, decía. Uy, la invita. Mi intimidad que duerma la nena, Ángela. Sí. Escuchame, y no es que es brava, Ángela, además. No, es hermosa. Para mí es hermosa. Es hermosa, pero es brava, es hermosamente brava. Pero la puerta se la saqué. ¿O es de tu ajo o la sacaste bien? ¿O fue tipo arrancaste la puerta recaliente? Porque no la podés arrancar. No. Hacés este movimiento. Claro. Ah, ya está. Sí, tampoco era una puerta... Hoy Jay conociendo puertas. Sí, sí. Claro, cajas fuertes, una puerta. Escuchame, bueno, y un carrerón, digamos que la vocación te la despierta un poco tu... Tu papá, tu familia, es así, ¿no? Sí, me acercaron ahí un poco, pero... Lo que pasa es que esta historia, yo la supe recién a los 16 años. Que fuiste concebido en el teatro. Claro, no me habían contado nada. Te lo contó una prima. Exactamente. Claro. Eso es de todo. Por Dios, me lo conté una prima. Y además yo no sabía que mi mamá se había casado antes, no sabía nada. Ah. Ni que había sido tramposo, no, nada, nada, nada. Pero sí, de alguna manera después entendí. Sí, claro, estaba marcado a fuego después de ese garche en los colchones del escenario. ¿Sabes que no entendí una metáfora, pero... Sí, 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 garche sobre todo. Sí, sí, garche se dice cuando uno pisa el escenario. Ah, ok. Bueno, lo pisaron bastante, ¿eh? Sí. Y acá está el resultado, chicos. Y esta es la carrera, es un compendio de la carrera espectacular. Este tipo se ha ganado premios, se ha sido nominado. Más de 50 obras de teatro. Además sos director. Director. Programa de televisión, ¿dónde no lo viste? O sea, todos lados, ¿eh? Dicen, porque además se dedicó a ser estatua viviente, para un jabón en polvo, ¿eh? Ganó un premio a la mejor estatua viviente. ¿En serio? ¿En un ratito? ¿Qué lo fuiste? ¿Me podés enseñar en un ratito? O ahora, va. ¿Cómo es ser estatua? ¿Cómo se hace el trabajo de estatua? Vos me mirás como diciendo que te voy a caer a trompa. Ahí está, estatua. No, está estatua. Ahí está, mirá. Estatua. ¿Qué es eso? ¡Polestémoslo! 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 Podemos hacer el... ¿Viste como el juego del calamar? Vení. Sí. ¿Qué te gusta? Vení, Dalia, vení. Vengan, hacemos... ¿Cómo es el juego del calamar? Jugaremos todo tira... Y hay que quedarse estatua, ¿eh? Ah, ok. Sí. Y esto... Ah, como la estatua. Estatua, el estatua. Usted le toca. Ahí va. Ahora hay que hacer estatua, ¿eh? De repente... Estatua. Uy, tremendo. Me encanta. ¿Quién? Yo no, él se está moviendo. Perdí. Perdí yo. Bueno, listo. A ver, vamos a ver con el tema de la estatua. Sí, sí, a ver quién gana, ¿está bien? A ver, quién gana. Estatua. El oso Norberto ganó. Yul, perdiste, pero fuerte, ¿eh? Perdió fuerte, Gabi Yul, ¿eh? Sí. Chao, Yul. Vamos, Norberto. Sí, vamos, Cáceres. El rey de la estatua, ¿eh? 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 A ver, ahora. Dalia, chao, me dice la producción. Ay, pero hay que hacer injusticia de verdad. Chao, Dalia, chao. Vamos, 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 vamos. Se cuide entre Lula y Cáceres. ¡Lula! 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 Excelente y los dos. El rey de la estatua, ¿eh? Está temblando vos. Che, ojo, ¿eh? Acá la... Dice Núñez que para él ganó Lula. Mirá lo que será. Pero, chicos, este es Lula. No, no, no. Vamos, los dos. ¡Quiero mi premio! Che, me encanta que yo, tipo, como no quiero quedar mal, digo, bueno, no, pero ganó Luciano. A la estatua, ¿entendés? A eso le gané a Michael Douglas. Sí. Para vos, Michael Douglas. Bueno, está presentado este convenio, este carrerón del grosso de Luciano Cáceres. Vení a Crédito Argentino, llévate hasta 200.000 pesos en el acto. Te esperamos en nuestras sucursales o entra a créditoargentino.com.ar. Es así de fácil, Ruso. Crédito Argentino te da una mano. A esa cara la conozco. La típica cara de cumplir los sueños. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque en Crédito Argentino te llevas hasta 200.000 pesos en el acto y empezás a pagar en diciembre. Crédito Argentino te da una mano. ¿Vos viniste así de sopetón? Bueno, está en la deriva, no estoy. ¿Cómo no? Tengo una recomendación para un trabajo. Desde muy chico empecé a actuar en teatro. Mucho después vino la televisión. Loco, con vos no estoy buscando nada, ¿eh? Sabés que con vos no es el asunto. ¿Y con mi hermano? Sí, yo recién lo conozco. ¿Qué te pasa? Le cuento a su hijo que antes de salir con el vejete salía con ojitos celestes. Yo hacía patito feo y al mismo tiempo la muerte de un viajante con Alfredo Halcón. Lo que le dijo es mentira. ¿A qué te refieres? A lo de Dios, que él nunca viene por acá. Tenía grandes maestros como compañeros. Tenés razón. No somos nada el uno sin el otro. Y yo hoy quiero ser eso. Para mí esto no es una carrera, no hay meta, sino que es un camino. Te veo bien. ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad te importa? Y todos mis juegos y todos tenían que ver con eso. Jugar a ser otro. Yo soñé que los dos sos vos. La primera vez. La primera vez. No te entiendo, gorda. Me voy. Estuve mal toda la vida diciéndote barbaridades. ¿Te sigue pidiendo autógrafos por ese personaje? Sí, pegó mucho. Conozco una vecina que ha comprado una pichila que parece una sardina en la tapa. Sigo teniendo la ilusión cada vez que encaro el proyecto que sea. Te queda pintado, mi amor. Esto también lo llevamos. Nosotros estamos afuera, ¿entendés, Gallego? Una mierda, ¿se entiende? ¿Alguien va a ser tan amable de explicarnos qué está pasando acá? Me encanta poder ir variando, ¿no? Tenemos ganas de que nuestra criatura esté orgullosa de los padres que tienen, que saben moverla, que saben hacer jueguito, que saben patear la pelota. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? No estoy llorando. Así que no te preocupes. ¿No te gusta parar, no? La verdad que no. Me gusta mucho el trabajo. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás por eso. Cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar. No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Yo siempre tengo, después de 30 años de hacer esto, la llama encendida. No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando estés mal, que no estés solo. Cuando ya estés cansado de llorar. Cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. ¿Cuánta cosa? ¿Cuánta cosa? Zarpado, de verdad. No sé por dónde empezar. No, no empieces. Sí, dejame empezar. Vayamos a las canciones. Vamos al piano. ¿Puedo revelar con quién viniste? ¿Puedo decirlo? Sí. Está Amelia, que es la hija, y después venía a cantar con nosotros. ¿Cuántos años tiene Amelia? 12, cumplió hace 12 años. 12 añitos, una niña. Escúchame, voy a arrancar por Alfredo Alcón, porque tengo entendido, cuando vos estudiabas con Boero, Alejandro Boero, en Andamio 90. Andamio 90, antes de que exista Andamio, pero se inauguró con Alfredo Andamio. Y lo veías de chiquito, vos. Claro, era el shhh, que está Alcón. Cuando él ensayaba o estaba la función, en el estudio que estaba arriba, todo el tiempo se escuchaba shhh, que está Alcón. Era no poder hacer ruido. Y fui acomodador y boletero. ¿Qué edad tenías? Y 13, 14 años. Yo te lo pregunto porque es increíble, un acomodador de 13 años, ¿dónde lo viste? Un tipo muy duroso, un tipo muy duroso, Alfredo. Por eso es Alfredo Alcón. Generoso, talentoso y único. Y él dirigía con Osvaldo Bonet, una obra que también actuaba Osvaldo Bonet, Márgar Alonso, Horacio Roca, final de partida de Beckett. Y él arrancó. La primera temporada, como ritual, él hacía un poema que escribía todos los días, que tenía que ver con la actualidad o algo así. ¿Él lo escribía? Lo escribía él. Pero en la segunda temporada dijo, un día lo va a hacer Márgar, un día Osvaldo, un día Horacio, un día él y un día ustedes. Entonces nosotros teníamos un día a la semana el compromiso de tener que escribir y recitar una poesía, un poema o algo para estos grosos. Pero era así de generoso. Y la primera vez que me tocó laburar en televisión, pasaron unos años y obviamente fue mi primer bolo, nadie me conocía y me mandaron con los extras. ¿Qué edad tenías ahí más o menos? 20 años, por ahí. ¿Y él te sacó? Y él, no, y es claro. Entonces en un momento dicen, che, Luciano Cáceres, soy yo. ¿Y qué haces acá? Y me mandaron acá. Me dicen, no, Alfredo Halcón quiere pasar letra. Y cuando me ves, ¿se acuerdan quién soy? Y todo, un fenómeno. Qué genial. Y después la suerte de laburar con él en el teatro. Qué genial. Un honor, claro. Es un premio gigante. No, pero ya has hecho una carrera tremenda. Son grosos de verdad. Y viste cuando dices ahí, carrera no, nadie me corre, no hay dónde llegar. ¿Sos consciente de lo grosso? Caminito. De lo grande que estoy. Con estas cosas te das cuenta que estás grande. Escuchame, hablemos de Desnudos, que es la obra. Desnudos, tienen que venir a verla, nos quedan dos semanas. Dos semanas de desnudos. Pero todavía hay lugar para un poco más de gente. Sí. Así que invitadísimos. Grandes compañeros, Castro, Heredia, Sabrina Rojas, May Escapola y Brenda Gandini. Hay un rumor de que se iba, Luciano, no es cierto. Mirá, que yo sepa, hasta ahora va a seguir. Tenemos dos semanas más y no se va a bajar ahora. No, no se va a bajar ahora que está así la ropa, claro. Así que, no, y la obra propone eso. Tres parejas, distintos estadios y distintas personalidades. Un juego, que es un experimento científico, en donde si vos reconocerías a tu pareja con los ojos vendados al tacto. Es buenísimo eso. ¿Qué pasa ahí? En vez de tu cara me suena, sería... Tu cuerpo me suena. Ah, ok. Tu cuerpo lo tacto. Tienen que ver desnudos, ¿eh? Tienen que venir, tienen que venir después de ese domingo. ¿Qué teatro? En el Metzura, después de ese domingo. Metzura. No tenés un flácido ahí, ¿eh? ¿Eh? No tenés un flácido en el elenco. No, no te creas. No, Teo, pará, yo fui el fin de semana este que pasó y te juro que la pasás increíble. No parás de abrir este excelente. Obras, a usted también fue. Sí, sí, todos fueron. Sí, sí. Se puede ir vestido a ver la obra, sí. Si venís en bolas, tenés un descuadro. Ah, perfecto. Gracias Canal 13, ¿eh? Gracias Canal 13, ¿eh? Que pudo venir Luciano al programa. Muchísimas gracias por haberlo alargado. Esperamos mucho este momento, Jay. ¿Eh? Lo esperamos mucho este momento. La verdad que sí. Sí, con Amelia tenemos... El piquito me dice acá la producción. El piquito también. Sí, sí. El piquito también. No, pero con Amelia me hizo... ¿Viste cuando arma un grupo y lo desarma para que me quede a mí? No sé cómo se dice eso en WhatsApp. Sí, un grupo con uno mismo. Que eran canciones mamonas como... Ay, no. Para... Digo, papá, ¿esto te sale más o menos bien? Más o menos porque me quiere. Y entonces... Ay, Amelia, sos hermosa. La notábamos ahí. Hermosa. Después vamos a cantar. Tenés... Después el show musical lo hacemos con los dos. ¿Las paletas? Sí. ¡Ah! Sabe todo. Grosso. Entendés que nos mira Luciano. ¿Qué más querés? Escuchá. Vamos a las 21 a las 21. Pues no lo tengo aquí. No lo tengo aquí el barrijo. Y el mío tampoco está acá. ¿Dónde está mi barrijo? No, tenés que te preste un barrijo. Lo que pasa es que tiene que ser Atom Protect. Atom Protect elimina el coronavirus. Zepa Delta vamos protegidos con la mascarilla de todos los argentinos. De verdad, cuando digo el mío es porque es Atom Protect posta. Atom Protect, calidad que nos cuida. Conseguilas en www.atomprotect.com. Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus Zepa Delta. Volvemos a disfrutar cuidados. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect elimina Zepa Delta. Atom Protect, calidad que nos cuida. No te digo nada, ni a que cámara, ni nada, ni lo que tenés que hacer. Bien, perfecto. Recién me dice, a veces te caen los productos, claro. Se me cae algo y lo pierdo. Arrancamos. ¿Alguna vez recurriste al cacheteo en desnudos? ¿Qué es esto, chicos? ¿Cómo es la oportunidad? No, no, no hubo necesidad. No, claro que no, claro que no. Pero esa pregunta no le pongan a Luciano Cáceres. Primero con mi hija en el estudio. No, de verdad. Son pepudos. Me cantaste la pichila a... ¿Qué? Chicos. ¿De verdad la segunda? La voy a saltear. Tercera. Luciano Castro es más coqueto que Gonzalo Heredia. Sí, re. Sí. Sí. ¿Vos que laburaste en Atom? Pero lo tiene con naturalidad, no hace ningún... Digo, ya es una forma de vida, entrenar. Sí. Ocuparse de su cuerpo. Claro, claro, claro. Si fuese otra cosa, haría lo mismo. Estamos a full. ¿Vos que estuviste mucho con la Gaby? ¿Qué? Sí, a las cuatro de la mañana se levanta él para su gimnasia. Sí, me dijo que... Yo también me levanto a las cuatro de la mañana. Para ir al baño. Ah, no, para agarrar... Para agarrar un sándwich a la heladera. Es tremendo, porque cada vez que abrimos la heladera con Gaby, tenemos un problema con la heladera. Se prende una luz. Es tremendo. ¿Te diste cuenta? Es tremendo. No agarraría nada. Yo me despertaba de chico así, ¿sabías? Era medio sonámbulo. ¿Quién? Yo. ¿En serio? Y me despertaba abriendo la heladera con la luz. No. Mirá. Guau. Y alguna vez sufriste algo, tipo, ¿te pasó algo zarpado o no? No, no, no. Y me pasaba también en el baño, con el ruidito. Hacía todo oscuro, todo, todo. Y cuando escuchaba el ruidito de estar haciendo pis, me despertaba. ¿Te levantabas? Sí. Yo raro, ¿no? Sí, un poco. Ay, mucho mejor que me haces. Igual tengo historias para contar, Che. Tenés cosas para contar. ¿Tenés algo más para contarnos? Y por preguntar. ¿Te hiciste pis de la risa alguna vez? No. No. ¿Y pis encima o no? Sí, pis encima. Sí, bueno, puse pañales. Fui un niño también. Ah, cuando eras chiquito. Lo creció así. Vos que estuviste en Atab, la China Suárez, ¿es un sí o un no? Es un sí, una compañera de lujo que amo profundamente. Yo no estoy jugando, pero también es un sí la China Suárez. Sigo. ¿Estuviste cerca de boxear a un notero? ¿Sí o no? Cerca. No de boxear, pero me dieron ganas, sí. Ah, ah. ¿Y cómo fue? No, no. ¿Que la persecuta? Sí, esas cosas que... Ahora estás de novio con una ex notera, ¿no? Pero fue un ratito notera. Ah, fue un ratito mi novia, pensé que iba a decir. Ay, ¿quién? Fue un ratito notera, pero en Belén. Yo la conocí como profesora de yoga. Fue mi profesora de yoga. No, dejame entrar aquí. Saludo al sol. Saludo al sol, saludo al sol. Empezamos saludando al sol y después saludamos al universo. Así como está la mina con el personal trainer, está el chabón con la profe de yoga. Y sí, pasa. Vos escuchame. Ella era notera de LAMP, de programa de Ángel. Sí, sí, pero no, no. Un ratito estuvo. Pero trabajó de eso que vos te... Sí, pero no. Fue hace muchos años. Yo la conocí como... Está bien. Pero sí casi cagaste a Trumpasadín, eso sí. Me dieron ganas. Sí, no, no que lo vayas a hacer. Claro. No soy una persona violenta. Y no iría por ahí. Pero a veces te dan ganas, porque hay gente irrespetuosa. Chicos, no lo jodan, ¿eh? No sé si me entiendes. Sí, no. Sí, pero podés absorberle la mirada, porque lo hacemos con cada invitado. Mirá qué son los ojos de Cáceres, chicos. Y además manejo las palitas. ¿Qué son esos ojos? Bueno. ¿Tenés una puteada favorita? No sé si favorita, pero mi viejo decía idioto. Y me gusta. Excelente. Decía idioto. Y mi vieja no, hacía algunas más inventivas. Así que no hace... No insultaba a mi mamá. Te decía, te voy a agarrar el pito y te lo voy a tirar hasta el obelisco. No decía malas palabras. Esas son esas cosas que te duelen de solo escucharlas, ¿no? Viste, yo no, no, está bien malas. El porto bien, el porto bien. Ahora entiendo por qué dijiste que no es la pregunta a uno. Viste, no, no. No necesitas cachetearla. De tanto estirada. De tanto llevarla al obelisco, claro, ya la tiene. Pero bueno, ahora, de ahí... ¿Perdonarías una infidelidad? ¿Infidelidad? Sí, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. No sé. Che, voy a hacer una pregunta fuera del libreto. Aplaude, aplaude. Es participativo el programa. Está muy bien. No, quiero... O sea, la infidelidad, ¿qué es infidelidad? Porque ahora... Perdón que me voy del coso. ¿Un texteo, por ejemplo, es infidelidad? Sí, también. Sí, lo es. Si la otra persona no lo sabe y demás. Bien, tenés razón. Perdón, mala mía. Sí, qué sé. Perdón, perdón. Creo que es infidelidad, sobre todo, cuando decís, Che, ¿vos hiciste tal cosa? No, no, para qué... Claro, es eso. Cuando se rompe el pacto, porque si el pacto es pareja abierta, es pareja abierta. Si el pacto es no, no. Exactamente. Sabés cuando estás haciendo algo que está mal. Sí, ¿sabés que sí? Esa es la razón. Vos, sobre todo, Che. Sí, yo sé. ¿Qué te metes conmigo y con mi vida? ¡Uh! ¡Se picó! ¡Se picó! ¿Pasaste la noche en una comisaría? No. No, perdón. No, no, todo bien. Lo quiero hacer bien, lo quiero hacer bien. Sí, 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 me gusta. ¿Te filmaste haciendo la chanchada alguna vez? No. Bien. No porque prefiero ocuparme en lo que estoy. Disfrutar. Digo, si no, empiezo a pensar que es laburo. Perdóname, Daria, ¿por qué aplaudís todo lo que dice? ¿Eh? No, eso voy a ver todo. Si tú voy a este plano, no me queda bien. No, 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 pasemos letra. No estás disfrutando, claro. Los teléfonos se rompen el misterio de lo que está pasando. Hace brillo. En Polvala. ¿Visitaste algún boliche swinger? Sí. Ay, ¿cómo fue la experiencia? Fue por aburrimiento. ¿Por aburrimiento? En un grupo de amigos hace muchos años, ya hace como 20 años. ¿Estás famoso? ¿Eras famoso? No tanto. Ah. Había hecho alguna cosa. Está bien. Es verdad que me reconocieron. ¿Ya te había escupido halcón? Contemporáneo a ese momento. Contemporáneo. Pero fuiste porque estabas aburrido. Uno cuando estás aburrido se pone a jugar a algo. Yo estoy aburrido, veo a la que vende joyas. Fue una experiencia. 300 mil pesos y personal de seguridad. Companeros, hay que tener mucho valor. Estamos obsesionados. ¿Qué, qué? Me impactó. ¿Qué cosa? El lugar. Sí, sí, sí. Lo que sucedía. Nos pusimos de acuerdo, eran las 3 de la mañana. Fuimos en cumpleaños fallidos, no sé qué. Y quedamos así. Y uno dijo, vamos, justo somos 3 y 3. Si vamos en pareja, no pagás entrada. Y entramos y lo que vimos era... Fuerte. Fuerte. ¿En la ancholea fue? Sí. Ay, chicos, cuéntanos. Yo creo que te vi. Yo creo que te vi. No, yo era el que estaba solito ahí mirando a un chale y se prende. Pero fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Pero, bueno. Todo consensuado, que es lo importante. Sí, sí, claro. Siempre. 12. ¿Practicarías el poliam... No, 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 voy por la 11, perdón, que tiene una buenísima. ¿Tenés alguna habilidad inútil? No, creo que mis habilidades son todas... Son útiles. Bueno, hay una que debe ser útil para vos, que para mí es una pelotudez, que es que hablas... Al mismo tiempo. Al mismo tiempo de la otra persona. ¿Y cómo llegas a hacerlo? Eso es lo que no puedo creer. Estamos en los mamones con Luciano Cáceres, que habla al mismo tiempo... A veces me sale, a veces no. ¿Te está saliendo, bárbaro? Hola, soy Luciano Cáceres y te voy a comer la boca en un ratito. No inventes palabras porque se me complica. No, no, tenés razón. Hola, soy Luciano Cáceres, tu nombre. Voy. Pensé que no estábamos jugando. Pensé que no estábamos jugando. Es un genio. Excelente. Aparte, entretenece un montón de tiempo a los pibes. Total, contame que tiene esto de útil. De nada. ¿Practicarías el poliamor? Sí, consensuado. Pero es un quilombo, me parece. ¿Por qué? ¿Ya lo hiciste? No, no, pero digo, tengo mucho trabajo, familia, digo, ya es un montón. Sí. Estoy muy bien como estoy. Sí. Muy feliz. Es más trabajoso los cuernos, la verdad. Esa cosa de tener que andar mintiendo. Bueno, por ahí sí, ellas se ponen de acuerdo y lo organizan y qué sé yo. Ah, si lo ordenan. Si yo me tengo que poner a organizar eso. Sí, le podés ir a tu novia, me buscas una chiquita. Claro, la logística es el día. 15-5. ¿Te confunden con otro famoso? Un montón. ¿Con quién? Bueno, con Castro o no. Con Castro por la fonética del nombre. ¿Es verdad que te escribían cuando se filtraron las fotos de él? Pará, si a mí me llamaron algo muy zarpado. ¿Pará qué? Pará. Un montóncito. Lo de la foto hasta salía mi nombre. No. No importa, no hay que hablar de eso. Igual. No. Lo que me pasó una vez con Lu, una obra de Gonzalo de María, fue él nominado como revelación para los María Guerrero. Me llaman. Hola, sí, de la organización, de los premios. Te quería decir que estás nominado como revelación. No. Por la obra, lo que dijo el pescado. Bueno, le agradezco. Esa obra la hizo Castro, no la hice yo. Ah, ah. Listo, bueno. A los 10 minutos me vuelven a llamar. Hola, sí. Le quería decir, si usted no tiene el teléfono de Castro. Es la ley del mínimo esfuerzo. Ni siquiera eso. Es hermoso. Pero sí, después Juaco Furriel. Por físico. Sí, ahí ojos claros. Y después una vez me dejaron pasar por el peaje. Culini, pasá, me dijeron. Culini. Qué rico dicho que te dejaban pasar por el peaje. ¿Hiciste presencias en boliches? ¿Agarraste esa onda así? Sí, sí, sí. No muchas, pero... Pontémosle a la gente porque hay gente que no sabés. Ir al boliche. Basta, saca fotos, decís buenas noches. Tos como el mono tití del zoológico. Algo así. Sí. Hice la loza de mi casa. Muy bien. Bien, vamos. ¿Te acordás cómo se llamaba tu personaje en 100 días para enamorarse? No. Miguel Miki Pianiza. ¿Está bien? No lo sé. Fue una participación, me dijo ahí. Ah, eso es una mierda, chicos. Voy a venir 10 días ahí a hacer algo. Bueno, dale. Y era con Nancy, que la adoramos. Sí, la adoramos, la adoramos. Le mandamos todos los besos a Nancy. Obvio. ¿Sabés algún tema de Patito Feo? Donde estuviste, claro. Me mataste. ¿Nadie pasa en esta esquina? ¿Quiénes mandan? Las divinas. Claro que sí. Porque somos qué, a ver. Gasolina. Gasolina. De verdad, porque no cualquier gasolina. Quítimo. Bueno, algo sabía, ¿eh? Si estás en un ascensor y alguien estornuda, ¿te paranoiteás? No, ya no. No, ya no. Ahí mata la gente que te dice, no es COVID, ¿eh? ¿Qué sabes? O sea, viste qué te dice. Si estornuda con el coso puesto, ¿no? Con el barrio coso puesto. Sí. Igual traspasa, ¿eh? ¿Traspasa? No. Mirá los precios cuando vas al supermercado. ¿A los presos? ¿Los precios? No. No. ¿Y a los presos sí? Sí. Me interesa mucho el mundo carcelero. ¿Tenés una canción favorita de Charlie? Todas. Todas. Es un genio. Sí, lo es. Todas, todas. ¿Estuviste con una famosa o un famoso que no sepamos? Ay, por favor. Basta, para, para. Basta. Sí, con una famosa. Famosa, famosa. No, me acostumbré. Porque si no, parece que contestó las dos y no pasó. No, pero me acostumbré a hacer la pregunta así porque así está bien formulada. Porque si no, ¿viste? Uno da por sentado que el hombre está con... Famosa, sí. Sí, está bien. Pero no vamos a preguntarle quién porque no nos gusta incomodar al invitado. Sí, pero yo ayer me llevé la data solita porque... ¿Qué? Me llevé la data. ¿Cómo es eso? Dale, dale a... Bueno, yo después voy, si no lo dice Luciano, yo después voy a la camarita y digo... ¿No le vamos a preguntar? Contame todo. No, no, vamos a incomodar ni nada. ¿Pero quién era? No, no, me es de acá, me es de acá. Ah, de afuera. Jennifer Halliday. Michael Douglas. Michael Douglas. Además de que le ganó el premio... ¿Está Luciano Cáceres entre los mejores actores de la Argentina? Mirá. ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 señor. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué más tenemos? No, no, esto va palo y palo, palo y palo. Pero quiero que un minutito te tomes para recordar graduados y que me digas qué fue para vos graduados. Porque para la gente fue muy importante. Y fue un voto de confianza en principio para mí porque fue la primera vez que me tocó estar entre los protagonistas. Después del elegido, ahí CEO Artega y Culel confiaron en mí y sobre todo con el voto de Nancy que apoyó ahí la moción. Y después fue una diversión absoluta. Y la primera... De sentir que eras muy conocido y que todo el público estaba viendo el programa. Niños así, abuelos. Qué bárbaro, sí. Y un personaje muy nutritivo porque era un pavo. Pero después tenía toda una historia muy emocional de extracción con respecto a la crianza de un hijo que no era de él. Sí. Y grandes compañeros, eso es lo que recuerdo. Grandes compañeros, librazos. Y un riesgo enorme porque al principio era solo el comienzo que íbamos a ir al pasado nosotros mismos haciendo de pibitos de 17, 18 años. Claro. Y que la gente se puso... A ser, no reuma. Cómplice. Sí, cómplice. Porque, verdad, teníamos casi 40, 30, 40. Todos recordamos lo mismo. Y una complicidad del código. Era como una máquina del tiempo. El primer día que se hizo la fiesta de egresados. Sí. Vos veías dos micros de extra, gente de 40 y más, y no sé qué, que venían. Y pasaba por el lugar de vestuario y salían adolescentes. Hermoso. Vos tenés 44. 44. Qué loco. Igual que yo. Ay, cuántas coincidencias. Qué loco. Tenés un teléfono. ¿Llegaste a ver la sección del teléfono? Mirá, explicaros. La del teléfono no la vi. Porque esto es medio nuevo. Es medio nuevo. Pero, ¿tenés ganas de que te saquemos un poco el jugo, te exprimamos como actor? Sí, decime que te voy a hacer. Bien, hay consigna y tenés que actuarla. ¿Está bien? ¿Tengo que llamar a alguien? Te van a llamar, alguien te va a llamar. Ahora yo te digo cómo es. ¿Me vas a llamar? Bueno, dale. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso, Luciano? Siempre estoy nervioso. Ahora sabemos que para cuidarnos también tenemos que cuidarnos de más. Por eso, Azurín tiene sierra fácil. Porque a la hora de sacar la basura es importante que puedas cerrar tu bolsa de manera más segura, Ruso. Claro, Jay. Azurín con sierra fácil. Bolsas que cierran bien. Resiliencia. Capacidad de adaptarse a circunstancias adversas y salir adelante. El mundo cambió y tuvimos que cambiar algunos hábitos. Ahora sabemos que cuidarnos es cuidar al otro. Por eso Azurín tiene sierra fácil. Para que cierres tus bolsas de forma segura. De hecho. Muy bien. En teoría, la consigna es que vos hablás y no se escucha lo que habla del otro lado para que sea una improvisación tuya, ¿no? ¿Te animás? Sí. Lo intento. Si no funciona, decime al toque esto no mide. Perfecto. Debe estar funcionando, pero no está hablando mucho, José. Estamos bien, estamos bien. Está divertido. Te llama Michael Douglas a los gritos para decirte que le devuelvas el premio que le robaste. Listo. Va, sube el teléfono, ahí va. Es Michael, ¿eh? ¿Sincronizamos? Voy, ¿eh? Ahí va. Hola. A ver, a ver, a ver. Primero hablame en español y no me grites. No. Sí, te lo gané. ¿En buen ley? Un jurado. Yo no tengo problema. Escúchame, hagamos una cosa. Pongámosle precio. ¡No! Ponele un número. No, subí un poquito más. Estoy acá con Jay Mamón, está la gente mirando en mí. Dale. Te mando un Uber. Excelente. Un montón, ¿eh? Excelente. Un montón, valió la pena. Valió la pena, sí. Escuchá, hay un saludo. Vendo todos los centros de mesa, todo lo que tengo. Che, denle un Martín Fierro, aunque sea. No, no es necesario. Seguramente nunca fue para mí, por eso no lo tengo todavía. Luis. Luis le dice, es el amigo. Luisito. Claro, tenés todo, tenés cóndor. No, tengo cóndor y después centros de mesa. El ñoqui de oro. No, no. No llegaste. Ah, ñoqui de oro. Y hay uno que dan en Carlos Paz, que es el estrella de la concert, que es espectacular. Por ejemplo, dicen, mejor actor, Luciano Castro. ¿No está? Ah, Luciano Cáceres. Así es. Es hermoso, hermoso. Bueno, escuchá. Yo tuve, creo que 95 nominaciones llevo. ¿En serio? Sí. Un montón, un montón, un montón. Atención, que tenemos una recomendación, porque viene un mensajito, un saludito para Luciano Cáceres, ¿eh? Mi perro es un perro power contra pulgas, garrafatas, mosquitos y flebótomos. Mi veterinario, yo no sé qué es flebótomos, Luciano se preocupó. Pero bueno, ya voy a googlear flebótomos. Mi veterinario me recomienda Pipeta Power. Ultra protección con gran poder repelente y eficacia comprobada. Si tu perro usa Pipeta Power contra pulgas, garrapatas y mosquitos, es un perro power, alegre, intenso, dormilón, con gran poder repelente y eficacia comprobada. Tu Pipeta es power. Bueno, yo paso por acá para decir que Luciano Cáceres es un compañerazo que te quiero infinito, Lu. Quiero que cuentes esa novela que hicimos juntos, donde revivíamos gente, ¿sí? Teníamos un laboratorio donde hacíamos revivir a la gente o algo así, ¿no? Lu, contalo vos que lo vas a contar mejor que yo. Solo con un gran compañero como Luciano se pueden hacer este tipo de cosas. La pasábamos bomba, bomba. Te quiero mucho, infinito. Un beso para las dos ahí. Mira, la cardenal es un beso enorme, ¿eh? Qué actriz, qué compañera. La amo profundamente. Un placer desde la primera vez que laburamos juntos, pegamos así una sintonía única. Y nos tocó hacer esta novela, Los ricos no piden permiso. Y hacíamos como una novela aparte, en un momento que hasta nos sacaron la locación. Hacíamos experimentos en donde había un agua milagrosa, una laguna. Y podíamos resucitar gente, yo podía tener poderes, me morí un par de veces. Y servía también para decantar a algunos personajes o que vuelvan. Que era medio de una situación. Y en un momento, Adrián, generoso, que le debo muchos laburos y mucha confianza a Suar, nos dijo, che, están haciendo otro programa, vamos a cerrar el laboratorio. Igual seguí teniendo poderes, pero ya esa locación se transformó en la despensa de... Excelente. De los más pobres de la historia. Che, le mandamos un beso grande a Jolita Carlinari, que tiene que venir al programa. Y me la crucé el otro día. Beso enorme, beso enorme. Una genia total. O sea, se viene el musical, le estamos apurando porque queremos... Además, quiero que cante Amelia. Lo más importante, vinimos por eso. Vinieron por eso. Porque Amelia quería, así que... Me mata, me mata. Bueno, una recomendación, ¿cómo dices? ¿Qué querés recomendar? Y mirá, tengo... Bueno, que recién me dijiste, claro, ¿cómo no vas a decir flebótomo si no sabés lo que es flebótomo? Bueno, no, decilo, decilo. Pero ahora lo vamos a averiguar, lo de flebótomo. Sí, tengo acá. Amás a tu perro. Yo lo amo. ¿Crees que lo amamos juntos? Amás a tu perro, dale. ¿Qué le podemos dar? Dog Selection. Es pasión por las nutriciones. ¿Dónde los pueden seguir? ¿Qué hacer es? En las redes. En las redes. Dog Selection Oficial. Dog Selection Oficial. Tape, dale. Mira el tape. Es la mejor fórmula para el crecimiento sano y feliz de tu perro. Etiqueta negra, premium y criadores. Seguinos en Dog Selection Oficial. Dog Selection. Pasión por la nutrición. Vení, Pipi. Venite, venite, venite. Vamos a presentarla. No importa, ahora no importa el micrófono porque vamos a hacer una tantita. Ahí está Amelia, chicos, la hija de Peciano. Fuera, vamos a armar. Y vamos, vení. Hermosa, hermosa. Hermosa, hermosa. Diosa divina, divina. Muy bien sonido que no tiene el otro. Le dan un micrófono igual. Son grosos, ¿eh? Escucha. Corte Chiquito. Es tu hija, ¿eh? Sí o sí. Un corte chiquito. Y cantamos los tres. Hacemos un musical alto. Chávenimos, vamos. Vamos. Del 15 al 28 de octubre, con tu compra del Galaxy Z Flip 3 5G, accede a un Galaxy voucher de 25.000 pesos para que elijas entre Music Pack, Power Pack o Fit Pack. Además, podés entregar tu celular como parte de pago y ahorrar hasta un 50%. Samsung. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta. El puro sabor refrescante que les gusta a todos. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. A la vida saludable que elegís, sumale Vitamin Whey, la línea de suplementos nutricionales que complementan tu dieta y tus rutinas para ayudarte a verte bien. A sentirte bien. A estar bien. Vitamin Whey, un estilo de vida saludable. Un buen día es cuando haces cuentas a fin de mes y ves que tu sueldo rindió más. Cambia tu sueldo a ICBC y accede a un préstamo personal tasa 0% y hasta 50.000 pesos de regalo en tu tarjeta de crédito ICBC y muchos beneficios todo el año. Hacelo online escaneando este QR. Es fácil, rápido y sin costo. Tenés ICBC, tenés un buen día. ICBC, sí. Te volviste un experto en desinfectar bolsas, pisos y mesadas y hasta el changuito del súper. Y como buen experto, confías en Ayudin, porque nada desinfecta mejor. Ayudin, la marca número uno elegida por quien más sabe. Vos. Para los que no pueden esperar en nada. Y menos cuando se trata del pie de atleta. Existe el nuevo Piesidex SecRapid. Su exclusiva fórmula con efecto talco se absorba al instante, dejando el pie seco. Y tiene termina fina. El único antimicótico que elimina el hongo cuatro veces más rápido. Con Piesidex, tus pies libres de hongos. Te invitamos a tomar algo. A tomar lo mejor de cada uno. Tomemos fuerza y confianza. Tomemos siempre el lado positivo. Tomemos experiencia. Y también la frescura de lo nuevo. Tomemos todos la oportunidad de elegir. Y tomémoslo todo con una sonrisa. Porque tomar decisiones tiene un sabor único. Cunnington. Decisión tomada. Un living que se convirtió en oficina. Un baño en una peluquería. Tu casa tiene mucho para darte. Y Poet también. Porque además de tener fragancias irresistibles, elimina el 99.9% de virus y bacterias. Poet. Disfruta más tu casa. Cada vez que se abre una Patrick, se abre en... Buenos momentos. Se abre, se cierra. Y en ese abrirse y cerrarse, ¿sabes que podés contar con ella cuando la necesites? Conta con Patrick. Hay personas que hacen lo que sea por sus clientes. Nosotros también. Por eso creamos Wallabies. Porque los que tienen que armarse de una paciencia infinita, merecen que los pagos se acrediten al instante. Y que las comisiones sean bajas. Bajas en serio. Bájate la app de Wallabies y empeza a cobrar. Wallabies. Del lado de tu negocio. Logro lo que me apasiona con el triple de dedicación, el triple de constancia y el triple de esfuerzo. Por eso confío en la nueva Always Triple Protección. La toallita más suave de Argentina. Te mantiene seca y protege tu piel. Wallabies cumple 10 años en Latinoamérica. 10 años de historias compartidas. No, ¿para qué esto? Si lo único que queremos decirles es gracias. Gracias a estos fans que hicieron una cumbia paranormal. Gracias a todas estas reinas que lograron cambiar el juego. Me pongo a los spoilers. De ustedes soy fan. Por esto y por mucho más. Gracias. 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 Gracias por dejarnos ser parte de sus historias. Gracias por estos 10 años. Creer que vos no estás en riesgo puede ser un riesgo. El colesterol alto y la hipertensión pueden poner en riesgo tu salud cardiovascular. Ante alguno de estos factores, consulta a tu médico. Unas pirinetas al día contribuye a la prevención de accidentes cardiovasculares. Cuando lo conocí fue inmediato. Fue un flechazo. No me imagino una vida sin él. Entonces, ¿se quieren separar? Sí. La nueva aplicación Gelbox de Gel es tan fácil de usar que te va a dar que hablar. Y así de simple y seguro, empezá a pagar sin la necesidad de bajarte de tu auto. Desde la app pagás y así de fácil se acreditan tus millas Gel Latam Pass. ¿A quién le hablás? Después te explico. Con estas millas podés abonar tus compras en nuestras estaciones. Si escaneás el código QR oculto, podés participar por un año de Shelby Power gratis. ¡No te lo pierdas! Con Gelbox es más fácil. Para ponerle un freno a la falta de educación, de trabajo, para poder vivir en paz. Martiniano Molina, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506 juntos. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Certal. El alivio de siempre que también está de estrena. Certal. ¡Qué felicidad sentirse bien! Solo Miller está cuatro veces filtrada en frío. Frescura intensa. Sabor suave. Es Miller Time. Tu cerebro actúa entre ese ir y venir entre los dos hemisferios. Es lo que te moviliza, te empuja y te potencia. Y así nace tu decisión. Una decisión inteligente que es empujada por tu actitud. Para no ir a donde van todos, sino para viajar donde tus emociones te llevan. Decidir entre lo audaz, lo que te inspira y lo que te guía para dejarte llevar hacia un viaje entre hoy y el futuro. Un viaje lleno de actitud. Nueva Fiat Toro. Cargada de actitud. Fivertel ahora se llama personal. ¿Sabes qué significa eso? Que si ya tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Si aún no lo activaste, ingresá ahora en la app mi personal. Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Ellos son los Torpesi, una familia que no para, que no para de lastimarse. A Héctor le duele pagar un plomero, le duele pagar un electricista y al final le duele. Adela cocinando es una luz, pero como la luz, siempre se corta. Luca cuando da una mano, termina con las de él a la miseria. Y Dolores le hace honor a su nombre. Por eso los Torpesi siempre tienen mertiolante. El anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Y Mertiolate Film te protege hasta que cicatriza. Mertiolate. Nos ponemos en tu piel. Dulcolax quiere darle una sonrisa de alivio a cada persona. Actúa en armonía con el cuerpo, activando el intestino para que funcione naturalmente de la noche a la mañana. Dulcolax. Ir al baño te hace bien. Nueva Nutrilong 4 Sabores. La nutrición que ayuda a tus hijos en su desarrollo. Ahora vienen sabores que les va a encantar. Nueva Nutrilong 4 Sabores. Nutrición más sabor. Con la nueva promo de Clyde, el premio lo elegís vos. Puedes ganar 50.000 pesos por semana, además de un premio final de 200.000 pesos para disfrutarlos como quieras. Carga el código de tus sobres en promoclyde.com.ar. Todos los sabores participan. Dale a tu semana el sabor que te hace bien. Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex. Ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex. Seguí haciendo lo que disfrutas. Presentamos Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro para beber tranqui. Espuma. Tranqui con el borde. Tranqui. Es tranqui. Salta Cautiva. De cautivante sabor. Para beber tranqui. Esta noche, la ruleta de tu sueño, entregó entre premios y dinero en efectivo casi 300.000 pesos. Entre premios y dinero, ya entregamos más de 4 millones de pesos y un auto cero kilómetros. ¡Y si ganó un pame! ¡Me voy a dejar! La ruleta de tus sueños. Con Pamela David. Mañana a las 20. Por América. Presenta el musical de Luciano Cáceres y Amelia, que es hermosa y canta divino, ¿eh? Con separata. Podés guardar de todo. Desde ese menú que te encanta, hasta esos objetos especiales, todas esas cosas que son importantes para vos, lo guardás, lo cerrás y listo. Separata. Conservá lo que te hace bien. Con separata. Podés guardar lo que quieras. Podés conservar lo que aprendiste. O separar lo que mejor sabés hacer. Podés mandar cosas con más valor que un mensaje o un mail. Separata. Conservá lo que te hace bien. La película que se estrena el jueves, Luciano, es el... Lo Inevitable. Lo Inevitable. La Semana del Terror, Halloween, una película de género. Ahí hay imágenes. De Fer Castellani. Sí. Ahí tenemos a Juana Viale, Dari Buttrick, Carlos Portaluppi. Chau, el Encaso. Bueno, ahí se une el Encaso, así que, bueno, los invitamos. Vuelve la presencialidad, primer película que estreno. Qué bueno, qué bueno. Así que, contento. Siempre lo digo de reicha pelota, pero es verdad, los primeros días son cruciales en el cine. Así que, el jueves, la primera semana, todos a ver lo Inevitable. Además, qué lindo rubro para hacer. Está bueno, está bueno. Sí, sí, sí. Viaje del tiempo y meterse en una así apocalíptica. Me encanta, me encanta. Se viene el fin del mundo y solo los elegidos se pueden salvar. Emilia, ¿qué vas a cantar con? Amelia. Amelia. Amelia, lo dije siempre bien, no me lo digas. Amelia. ¿Qué vas a cantar? ¿Tu recuerdo? ¿Hablo con esto o con esto? Con ese, con el chiquito. ¿Vamos con tu recuerdo de Ricky Martín? Sí. Ahí está, ¿eh? Un beso a mamá que te está mirando también, ¿eh? No le ponía presión, ¿viste? Pero es verdad, es verdad. Es verdad, claro que está mirando. Mandamos un beso a Gloria. A Meche. Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero fuego lento quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien, no me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar. Que yo me fui, eso está claro, pero el recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí está, mirando mi soledad. Pero a veces me quiere matar, y tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero fuego lento quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar. Que tú te fuiste, ese pasado, si yo te tengo que olvidar. Que olvidar eso, eso. Pero yo le puse una velita a mi santo, ahí está, para que piensen mucho en mí. No dejes de pensar en mí. Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero fuego lento quema y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Qué linda, qué linda. ¿Primera vez haciendo algo en tele? Y dolar. La primera vez en la tele haciendo algo cantando. Hicimos películas juntos, pronto novedades. ¿En serio? ¿Películas? Sí. ¿Películas? 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 ¿Cuál? Vamos. Así que pronto, nueva película de Eduardo Quinto. Escuchame, Amelia, te puedo pedir, amo tu nombre, Amelia, de verdad, ya se lo dije hoy a tu papá. Lo vi en el audio. ¿Eh? Ah, ¿lo escuchaste? Yo tenía una tía que se llamaba Amelia y ahora volvió ese nombre. Es hermoso, hermoso. ¿Me podés hablar de tu papá? ¿Quién es tu papá para vos en tu vida? ¿Mi papá? No. Es una persona admirable, no sé. Ay, hermoso lo que dijo. Un ejemplo. Hermoso. Podría ser. Hermoso. Un ejemplo. Sí. Bueno, Amelia, fácil y difícil a la vez decirlo. El sentido diario, el presente absoluto y el amor infinito. Eso es mi hijita. Hermoso, chicos, muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Más que lindo terminar con este tema, encima. Pero antes te quiero agradecer. Podemos decir los agradecimientos primero, ¿eh? Primero, gracias a Club La Octava, abierto los días, todos los días, ¿eh? Nixeto, Vegas, 5702, Esquina, Bonplan, muy rico todo. Amelia me dijo, yo pensé que te sabías todo en memoria. Te juro que recién fuimos ahí, aparte. Antes de venir. ¿En serio? Me comimos una papita, así es. ¿Les cobraron? Sí, sí, sí. Che, y mirá, Citizen Echo Drive tiene este reloj divino para Luciano. Divino, 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 ¿eh? Muchas gracias. Bueno, el jueves van a ver la película, ¿eh? Y no se pierdan también por sus desnudos en el teatro, ¿eh? No se pierdan desnudos en el teatro, que son últimas dos semanas. Sí, sí, últimas dos semanas y la uno por el trece, obviamente. Por supuesto, por supuesto, ¿cuándo terminan los mamones? No, mentira. Che, le agradecemos, y no, perdón, digamos esto, lo de Dalia, Dalia Gutmann está en el Maipo con Cosa de Minas. Tengo cosas para hacer, es como la segunda parte, ¿no, Dalia? Sí, Cosa de Minas 2, los espero jueves y sábado, la van a pasar excelente. Gracias por acompañarnos, Dalia, ¿eh? Ay, un placer. Tiene que venir cuando venga Sebastián, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Él producía al aire. Luciano, más allá, porque está todo muy descontracturado, porque es un copado, porque es una buena onda, porque hay cierta amistad, pero uno se olvida y no se da cuenta qué actorazo que tenemos hoy invitado, en serio, te lo digo, gracias por venir. ¿Estás hablando de Gaby? No, no. ¡Qué bombo, boludo! Luciano Cáceres con nosotros, señores. ¡Bravo! Seamos amables, sé que casi nadie le está pasando bien. Fuerte el aplauso para Media también, que la rompió toda. Y nos vamos cantando juntos a la par, mirá. ¡Ay, qué lindo! Le he pedido tanto a Dios Que al final osó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la par Cartas de amor en el joven ¡Eso! 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 Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Esa es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Vamos a ver, a romperla toda la hora Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Y caminos desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par ¡Eso! Vamos a ver, a romperla Y caminos desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par ¡Eso! ¡Luciano Cállate, la historia de Elia! Nos encontramos mañana con Luciano Pereira, aquí los mamones, ¿eh? ¡Chao! ¡Gracias!